¿Qué está haciendo? Así que... Bueno, aquí estamos llegando al tercer piso y vamos a entrar al salón de la legislatura municipal conocido con el nombre Ramón Emeterio Betances, al igual que en la plaza, aquí es donde se hacen las leyes del municipio. Está muy bonito, vamos a verlo. Vamos a ver allá. ¿A dónde hemos llegado ahora, alcalde? Bueno, como dice nuestro rótulo aquí, estamos en la legislatura municipal de Cabo Rojo, donde se realizan todas las ordenanzas, que son las leyes, de este municipio. Vamos a pasar para que lo disfruten todos. Y hay una obra de arte, porque quiero que también nos hable sobre esa obra de arte. Vamos por ahí. Vamos a disfrutar. Síganos por aquí. Por aquí. Ese es el salón de reuniones, nombrado ingeniero Efraín Montalbos Ramírez, quien fue presidente de esta legislatura municipal. Ya pasó a mejor vida, así que a la familia, un abrazo. Estas son las oficinas. Este es el salón de secciones de la legislatura municipal. Aquí se reúnen todos los legisladores municipales de todos los partidos, donde discuten y llevan a votación las leyes que rigen a este pueblo. Y vamos a ver la obra de arte que estábamos hablando, que fue pintada por nuestro buen amigo Nicolai. Vamos a verlo por aquí. Y antes de ir allí a la obra de arte, mira, aquí tienen algo que le llaman los 10 mandamientos de los hombres libres puertorriqueños. Y esto fue escrito por Ramón Emeterio Betáncer, nuestro prócer. Esta es la obra que fue elaborada por Miguel Nicolai, gran artista caborrojeño, donde muestra la iglesia católica con la bandera de Cabo Rojo. Y cuando Betánceres daba el certificado para que ya esos niños fueran libres, en aquella época terrible de nuestra historia, donde existía la esclavitud, Betánceres fue uno de los abolicionistas que trabajó duro y hay que reconocerle esa gran labor que hizo, porque la esclavitud no hay forma de entenderla todavía y él luchó en contra de ella. Está espectacular esa obra de arte y lo que representa y el mensaje que lleva. Sí, él tiene en la mano la bandera de Lares, un movimiento, él también era político, revolucionario, y hubo un movimiento en el pueblo de Lares, que se conoce como el Grito de Lares, y esa es la bandera representando el movimiento donde él organizó y participó. Como dijimos que Betánceres liberaba a los esclavos allí y se logró vencer la esclavitud, pues esas son las cadenas rotas de la esclavitud. Y en la plaza tenemos un monumento, que es una fuente de agua, que está con las cadenas rotas de la esclavitud, conmemorando ese importante movimiento de Jamón Emeterio Betánceres. Y los colores, háblenos un poquito sobre los colores. Pues mira, el azul de nuestro mar, el rojo de nuestras áreas donde se hace la sal, los morrillos que usted pasa y se ve color rojizo, por las características de la descomposición que allí ocurre. Lo blanco, que es la sal en Cabo Rojo, esa es una de las industrias más antiguas del Caribe, que es las salinas, ahí se hace sal. Tenemos las antillas y el circulito mostrando un huracán, porque usted sabe que por esta área pasan muchos huracanes. El padre de la patria y atrás de Betánceres los cañaverales. En Cabo Rojo la mayor parte de nuestras fincas estaban sembradas con caña y muchas personas vivieron de la industria azucarera. Qué pena que ya eso ha ido desapareciendo. Casi por completo, todavía tenemos algunos lugares donde se siembra caña y tenemos una industria donde se hace jugo de caña y lo mezclan con algunos otros productos. Y también esa compañía pasa trocitos de caña para que usted las pueda comprar en el supermercado. Recordar los viejos tiempos, cuando usted cogía y te llevaban a tu casa un pedazo de caña, lo pelabas con una cuchilla y había que morderla bien duro para sacarle el jugo. Eso es así, me encanta. Recuerdo esos tiempos, de verdad. Eso es así. Y qué pena que, aunque me dice que lo están haciendo, pero no mucho, ¿verdad? No hay mucha. Prácticamente esa industria ha sido eliminada en Puerto Rico por distintas circunstancias, pero en esta época y en la de mi niñez, por cualquier lugar que tú pasabas de Cabo Rojo, había fincas de caña, cuando las quemaban, que caían las cenizas en los hogares. Era bien interesante, es bien interesante recordar aquella historia donde todas las carreteras estaban llenas de troces de caña, grúas de caña. Era una industria bien importante en el pueblo de Cabo Rojo y en todo Puerto Rico. Alcalde, háblenos sobre los barrios de aquí de Cabo Rojo. Aquí tenemos nueve barrios, oye, y como mencioné, en todos usted va a encontrar algo bien interesante. Si, por ejemplo, usted va a Guaniquilla, en Cabo Rojo, como en otros lugares de Puerto Rico, había un tren. Pues aquí tenemos los antiguos lugares, las estaciones del tren, en Guaniquilla hay una. Y mucha gente hace hiking a pie o en bicicleta para ir a ver ese túnel del tren. Bien interesante. Y en Guaniquilla está la cueva de otro de nuestros personajes históricos, el pirata Cofresí, Roberto Cofresí. Y hay una cueva en la playa Bulle, una playa hermosa. Y usted si quiere ver cosas de pirata, tenemos la cueva del pirata Cofresí, que yo he entrado y la he recorrido completa con supervisión. Usted no puede ir solo porque es muy grande, se puede perder y puede tener un accidente. En un área increíble. Y si va a la tuna, pues ahí, como mencioné, ahí usted come lechón, se da la fría, el refresquito, pasteles, ajos con gandules. Oye, en todo, Puerto Real, usted va a Puerto Real y tenemos la villa pesquera más grande de Puerto Rico. Y en muchos lugares de todo Puerto Rico, cuando usted va a comer pescado fresco, es de Cabo Rojo. Salen muchos pescadores, los obreros del mar, a traer esa pesca, no solamente para Cabo Rojo. Tenemos ayuda que toda esa milla es de restaurante, el 90% de marisco. Y se le conoce como la milla de oro del buen comer, también hay otras cosas para comer, pero la mayoría es marisco fresco, es de la langosta, el mero, bueno, todos, carruchos, el mejor pescado del mundo, se come aquí en Cabo Rojo y es pescado fresco, porque se pesca aquí. Me encanta, porque yo no soy carnívora, no soy vegetariana, ni soy vegana, pero no soy muy amante de las carnes rojas y de ninguna carne, como muy poquitito, pero sí me encantan los mariscos. Y el alcalde sigue hablando de comida, mi gente, y de verdad que yo tengo mucha hambre. ¿Qué vamos a hacer? Porque es que aquí se come mucho, mucho, mucho. Y usted se va al combate y hay restaurantes en la orilla de la playa, donde usted come de todo y lo hace viendo el mar. Hay otro, calle más atrás, que se come espectacular, pero el combate es un sitio también bien espectacular. Y las playas, Puerto Angelino, Camino al Faro. Tenemos el faro, la playa, algunos le dicen playa sucia, es la playuela, realmente una sucia, es una de las playas que fue nombrada de las mejores 10 playas del mundo en su categoría. Y tenemos uno de los faros, que eran los que tenían, todavía tienen la luz, para cuando no habían esto de GPS y estas cosas modernas, de ahí era que se dejaban guiar los barcos. Y tenemos uno de los faros más lindos del mundo. Aquí en Cabo Rojo, y cuando lo visito, hay personas de todas partes del mundo que siguen los faros buscando esta visita, es un sitio, ves el faro, la playa, para caminar, hacer hiking, el puente de piedra, hay muchos lugares interesantes y cuando sales, por donde quiera que te metes, vas a conseguir un lugar exquisito para comer y pasarla bien y también los paris o las fiestas en español que son tremendos aquí en Cabo Rojo y se pasan súper. Me encanta porque el eslogan, Cabo Rojo lo tiene todo, mi gente. Eso es así. Seguimos por aquí. Adiós. 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 ¡Gracias!